Llevo veinte años resistiendo, veinte años creyendo en un sueño Y no creo estar tan loco Viendo todo tipo de grandes, viendo todo tipo de males Y no creo estar tan loco Porque la calle me entiendo por cualquiera Porque no veo días que alguien no se muera Y no creo estar tan loco Estás pensando en dar la vida a un mejor caño Estás pensando en que la vida se te escapa de las manos Y no creo estar tan loco Y solo me salva tu amor 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 Llevo veinte años resistiendo, veinte años creyendo en un sueño Y no creo estar tan loco Viendo todo tipo de grandes, viendo todo tipo de males Y no creo estar tan loco Porque la calle me entiendo por cualquiera Porque no veo días que alguien no se muera Y no creo estar tan loco Viendo todo tipo de grandes Estás pensando en dar la vida a un mejor caño